En España los abusos sexuales cometidos a menores se penan entre 5 y 15 años dependiendo de la gravedad y empieza a contar a partir de la mayoría de edad de la persona abusada es decir, en el caso máximo se podría estar denunciando hasta los 33 años Hay un anteproyecto de ley que se aprueba este 2018 que dice que los abusos sexuales cometidos a menores empezarán a contar a partir de los 30 años de la víctima Esto no ocurre igual en otros países por ejemplo en los países con legislación anglosajona en Inglaterra, en Irlanda, en Sudáfrica, en Australia no hay prescripción igual que ocurre en otros países europeos como Holanda o Suiza y en América Latina hay algunos países que están empezando a valorar esta posibilidad como Chile Los abusos sexuales en menores tienen un rasgo común y es que la víctima tarda mucho tiempo en denunciar y además esto se suma a que en la Iglesia hay un factor moral de responsabilidad de la víctima que juega en su contra y hace que denuncien todavía más tarde El concordato del 79 está firmado entre la Iglesia y el Estado y hace que no se puedan violar ninguno de los documentos que posee la Iglesia Esto que ocurre es que cualquier informe que pueda tener la Iglesia de los casos de abusos que se hayan podido acometer dentro no pueden consultarse por parte del Estado La manera de actuar normalmente de la Iglesia en España es que cuando le llega un caso de abusos lo que hace es, según sus propios cánones habla de animar a los padres a denunciar si los padres deciden no denunciar ellos no pueden hacer nada pero esto en realidad es ilegal la Iglesia está obligada en el caso de que tenga constancia de que haya un supuesto caso de abusos a avisar a la Fiscalía para que comience una investigación Este caso, el de José Ángel Arregui es un caso muy llamativo porque es un profesor al que se le mueve constantemente de destino y de colegio no pasa más de 4 o 5 años seguidos en el mismo colegio y le van moviendo por toda España esto ya nos hace sospechar que algo está ocurriendo pero es que además en el documental hemos contado con víctimas que hablan de que fueron abusadas a partir del año 81 e incluso tenemos casos hasta el 2004 esto en el documental no sale porque las víctimas no han querido hablar pero tenemos datos contrastados de que así fue Los casos que nosotros contamos en el documental son de personas que son claras herederas de la dinámica del franquismo no encontraríamos muchos más casos ni muchos menos casos lo más probable es que hubiera tantos casos como ahora y la única connotación que nos puede hacer variar el número de personas o no que fueron abusadas es que durante el franquismo había muchísimos colegios que estaban bajo la tutela de la iglesia muchísimos internados y eso hace que se propicien mucho las circunstancias mucho más favorables para que los abusadores pudieran acometer su delito ¿no? ¿Qué es esta situación? ¿Qué es la situación? ¿Qué es la Chiliatal? ¿Qué es lacentricidad?